En 2021 se celebran 100 años del nacimiento de uno de los más grandes pedagogos contemporáneos, Paulo Freire, el pedagogo de los oprimidos y de la pedagogía de la esperanza. En este programa veremos su influencia en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, y su figura como referente del pensamiento crítico y la educación alternativa. Viernes 20 de agosto, 4 y 30 de la tarde Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.